El más sabroso, DJ Shadow, DJ Shadow, el que rompe las reglas. Ok, sí, ajá. Bueno pues damas y compañeros, amigos nuestros, estamos felices, contentos hoy de estar saludando a toda banda, por supuesto, a través ya de esta bonita y maravillosa señal, pues, todo listo y preparado, señoras y señores, hoy para traerte la música, el sabor y la alegría contigo y para ti. La voz de los tonos graves, sí señor, directamente desde la ciudad de Rapford, Illinois. El que rompe las reglas, DJ Shadow. Todo listo y preparado, señoras y señores. Estamos iniciando hoy. Bueno pues vamos a saludar a mi compadre, el famoso Montarbo, hasta la ciudad de México, sí señor, para mi canalita la Chiva, para el famosísimo Lalito, chavito de mi compadre, para mi sobrino el Chiquis, la Yaya, el David, por supuesto toda la flota de México y la Unión Americana. Vamos a trabajar la siguiente grabación, señoras y señores, algo de los temas que están dentro del gusto de tu amigo y servidor. Hoy para saludarte con el gusto y cariño de siempre, por supuesto, el sabor y la alegría. Hoy, con la música por parte y conducto del que rompe las reglas, sí señor. DJ Shadow. Ya estamos listos, señoras y señores. Vámonos pues rápidamente, señoras y señores, con esta grabación bien bonita, al estilo y al sabor del compás de la música colombiana. Y se la vamos a dedicar muy, pero muy en especial a mi compadre, el famoso Montarbo y a toda la banda de México, sí señor. Para mi compadre, Sonido Arcoiris, el Gordo Perea, Chicago, Illinois. Por supuesto, también para mi compadre, el famosísimo DJ Monkey. Crítico de críticos, gran amigo nuestro. Para mi compadre, el famoso Manu Mix, toda la banda de Capulcoco y la gente de Rockford, Illinois. Vámonos con este tema sabroso. Hoy, señoras y señores, con esta grabación, al compás de la música, por supuesto, del que rompe las reglas, desde Rockford, Illinois. El que rompe las reglas. El que rompe las reglas. Mira qué bonito inicia esa cumbia rasposa al estilo de tambores o acharaja. Y por supuesto, mucho, pero mucho sabor, hoy dedicado a toda la gente, seguidora, seguidora de tu amigo y servidor. El que rompe las reglas. DJ Chavo. Regla sabroso. Vamos a bailar. Así iniciamos labores, señores. Venga. Venga la huacharaja, hoy. Hoy. Venga los hamburgues colombianos, hoy. La voz de los tonos graves, sí, señor. Todo listo ya. Yo sí soy tabaquero, de gran traerme mi tabaco. ¿Cómo dices? Apura, tráeme el tabaco, que yo sí soy tabaquero. Soy tabaquero. Soy tabaquero. Tabaquero, cumbiandero, sí, señor. Hoy para toda la flota, brava. Fernando, que me tabaco. ¿Cómo dices? Sin tabaco, sin tabaco. Venga, dice, para el cuchumpipis, hermano, no es el medio metro. Sin tabaco. ¿Cómo dices? Que yo soy el tabaquero. No venimos de camión en coche, solo voy a las cinco de la noche. Me lo dijo mi compadre, José Baezas, y su señora esposa, con todo respeto. ¡Haya! ¡Qué bonito sabor! ¿Cómo dices, mi compia? Chulo, los amores. Soy muy tabaquero, de gran traerme mi tabaco, apura, tráeme el tabaco. De lado a lado, de esquina a esquina, hoy contigo tu flota, seguidora, se reporta en tu cabina. Llegó la amiga Flor López, la amiga Brisa, la amiga Solimar, su señor esposo, para mi compadre Juanito, venga dice, para el Tinojo, para el Pistola, venga dice, para el Rancholo, venga dice, llegó mi compadre Lady Mix, toda la flota brava, hoy, mi compadre Tlaxcala, toda la banda de Rackford, Illinois, ¿hoy con quién? ¡Venga sabrosos! ¡Qué bonito es lo bonito! Así bailamos y gozamos hoy. Esta es la voz, del que rompe las reglas, sí señor. Hay para saludar a mi compadre Montargo, toda la banda, de Tulpetlán. ¿Qué dices? Estas son las cumbias adrosas de DJ Sharon. El DJ Shado, que te pone a gozar y bailar. ¿Cómo dices? Venga los sabrosos. Hoy para mi compadrito, sonido arcoiris, el gordo perea, sí señor. Venga dice, para Iván Camacho, toda la banda de Acapulcoco. Venga para la amiga Flor, toda la banda de Belvedere. Para la amiga Luluz, el Juan, toda la banda de Toluca. Y para la familia más sabrosa de Toluca, la familia Palacio. ¡Sí señor! Hoy por hoy y siempre con El que rompe las reglas. DJ Shado. Venga sabrosos. Se vaya agonizo mi tema, ¿eh? Mira que agoniza. Hoy para mi compadre, el famosísimo Javiercillo. Toda la flota brava hoy. Se vaya agoniza. El que rompe las reglas. DJ Shado. Hasta ahí quedó esa bonita grabación al destino y al compás de la música colombiana. Señores y señores, seguimos avanzando hoy, saludando pues a toda la banda que hace el favor de acompañarnos hoy en ese bonito programa.